¡Ahí viene el Hijo de Dios! ¡Es un blasfemo! ¡Es mío! ¡Es mío! Este hombre no ha hecho nada para merecer la muerte. Así que lo azotaré y lo liberaré. No olvides, Señor, que debes liberar a un hombre durante esta fiesta. Te pedimos que liberes a Barrabás. Sí. Y que te lleves a este. Sí, a Barrabás. ¡Crucifícalo! ¡Sí! ¡Crucifícalo! ¡Tú! ¡Tú! ¡Azótalo! ¡Crucifícalo! ¡A nav, cariño! ¡A nav, cariño! ¡A nav, cariño! ¡Ya esperas, pirato! ¡A nav, cariño! ¡A nav, cariño! ¡isinger que sí! ¡No quiero atorbernos así! ¡Déjenlo, déjenlo, Mesías! ¡No he hecho nada! ¡Levántenlo! Pero la multitud seguía gritando en voz alta que crucificaran a Jesús. Así que Poncio Pilato dictó la sentencia de muerte a Jesús. Soltó a Barrabás, el hombre que ellos pidieron, el cual había sido encarcelado por desorden y homicidio, y les entregó a Jesús para ser crucificado. ¡Suscríbete al canal!